2, 7, 6 Y a lo que mi gente es estamos aquí de vuelta con más pro gameplay por la familia B Donde el hype es real, Pung vs Shine, pelea de dos profesionales del juego Hasta ahora una de las mejores Kimberly en Street Fighter 6 La Kimberly de Shine, señores, vamos a ver como le va contra Pung Con Cami, Pung que ya ha ganado torneos offline con Cami O sea que punta puerto para Cami, seguro que va a tirar Cami en el CEO el siguiente fin de semana Vamos a ver, a ver como le va Shine contra la Cami de Pung Let's go Acechándose muchísimo el Puxi Game Buscando la entrada de ahí, Pung Consigue hacer daño, lo va a llevar a la esquina, consigue el throw luego de marchar dos puñitos abajo Ahí, ven acá manito Bueno, punish ahora de Shine y Cross lo mete a la esquina, bombeó El Pung bombeó y se va a llevar un combo feo Y serum con la lata de graffiti y le quina otra más Aguante infinito, lo estamos atando en el corner Y adivina qué, los tracks de Shine funcionan Toma, una lata, viene combo Ok, crema, crema Dios mío, qué confirmaciones Explotó nuevamente Pung esta vez, confirma, esta vez puede Nooo, wow señores, el nivel de Shine, ese serum agrio y feo en la esquina Le gastó todas las barras de drive a Pung Y luego no, ese drive impact para marearlo y llevarse esa ronda Y viene full combo ahora con el nivel 3 El level 3 manito, pila de pintura para ti lo graffiti Let's go Vamos a ver, buscando Shine, hacer mucho más daño Ven acá, ok, otro más Vamos a ver, vamos a ver, cuidado Acechándolo Ok, bien Golpes Pung tiene que buscar hacer algo aquí, consigue la entrada Oh no, manito, se fue con el amague Pung, Mr. Pung Gasta todo, va por el full daño Pung, señores Oh, el safe jump Entrando con la pequeñita abajo Y la confirmación de Pung Para llevársela Vamos al final round, puro level de la NASA por aquí por la familia en español Dale like a la vuelta Full combo Ok, overhead Shine, inmediatamente agresivo Dios Ese gameplay de Shine con Kimberly, de verdad que excelente Vamos a ver Explotó otra vez Pung Tiene que tener cuidado Pung Lo están esperando Está un poco desesperado Pung Ahí subó nuevamente, sin miedo Nuevamente se levantó con brillo, como decimos aquí Cuidado con la media bajada Barredora de Pung Consigue throw Lo dejan en el corner, otro más Buscando los loops Vamos a ver si busca otro Buscaba otro, pero El backdash El backdash Y la lectura de partner de Shine es perfecta Para el combo con el level 3 señores Para llevarse la primera victoria Shine pica alante 1-0 Arriba de Pung Bien jugado Recuerden que Shine señores Fue parte del equipo de Twist Rival Haciendo equipo con Sonic Fox y con Mena Y fue el equipo ganador de Twist Rival Y aquí está Esta pelea que también era del torneo de Intel Dándolo todo A ver quién llega A esa Grand Final Uf, viene full combo Shine como digo agresivo con Gimble Y una Crimble imparable Lo estás echando ahí Excelente El Down Punch Para que no me salte La latica Lo mantenemos a distancia Entramos Cuidado Caminando hacia atrás Buscando el Fuxi Gain El Spacing Pung tratando de entrar No Shine consigue hacer un poquito más de daño Barredora de Pung Uf, el Punish inmediato de Shine El conocimiento del Machop El Level 1 Va a buscar el máximo daño Toma, una lata Y ahora Buka De la Party Time Ya cargué lo graffiti Tengo la lata Movida Aunque está gastado Shine Tiene que aprovechar Pung Para hacer daño el máximo Va Pung por el Loop Vamos a ver Oh, el Loop está gastado Tiene que aprovechar Pung aquí para matarlo Sí señores, está mareado Viene full combo Ok, gasta todo Pung Esto tiene que matar Sí señores Se la lleva Pung ahí Aprovechando el Burnout De Shine Aprovechando muy bien Ahí ese estado de Burnout Se va por el full combo Let's go Crema de nivel Es lo que estamos viendo por aquí Cremola de nivel Y Lito Sorry Más full combo Entrada de Pung Confirma Se soba el Level 1 sin miedo De parte de Shine En el Wake Up No sé si eso tiene invisibilidad Yo creo que no ¡Ay! ¡Uh! Tiene que tener cuidado La reacción con el Dry Impact La reacción con el Dry Impact El Pung con los combos Excelente confirmación Busca abrir Busca meter más presión en el córner Pero entra con los puñitos Shine Y aquí está el problema Y aquí está el problema en la esquina Con Kimberly Pudo salir de la esquina Pung Cuidado Inmediatamente tratando de castigar Nubo antiaéreo El salto Entra con la media bajada Bien acá Una galleta Throw No Dry Impact Pero aquí consigue el throw Ahora señores Pung Va a pasar con esta pelea La gana Pung O podrá hacer algo Shine Entra Y señores Se lleva la ronda Ahí robo Con un punish Entró con ese low Se descuidó Pung Inmediatamente la confirmación Con el Level 3 Y otra pelea Que se va al Final Round Señores Es puro nivel Lo que se está tirando Pura cremola Vi Por la familia En español En tu idioma A Billy Vamos a ver Señores Puro nivel Otra pelea Que se va al Final Round Entró el Shine Y Pung Shine Comienza con los primeros golpes Y hacer daño Buscaba el throw El Pung ahí Cuidándose muchísimo Cuidado Uf el codo No bloquea Entra Con el low La confirmación de Pung Excelente el combo Ven acá Haciendo daño Pung Barredorita Álvaro Se metió el mimo En el corner Y cuidado aquí Cuidado aquí Que bombeó Bombeó como un loco Y viene full combo De Shine Vamos a ver el 0 La tica Soba otra vez Como un loco Bárbaro Pero que es lo que te pasa Pero como Un jugador profesional Como Pung Anda sobando así No 2 a 0 Señores Shine arriba Como un jugador Como Pung Anda sobando así Gente Pung murió por sobar Primero un down punch Sobó Y después Sobó Level 3 Pero bloquea Espera a ver Que va a pasar Que lo que pasa Pung Pero está descontrolado Feo Vamos a ver Shine está 2 a 0 Arriba Tiene que aprovechar A 100% A ver si consigue la victoria Dos peleas que se han ido Al final round Y con comebacks Tremendos De parte de Shine Con esta Kimberly Uf Ven acá Buscando la entrada Ahí Pung Con Kami Kami Waxen Uf Cuidado Ok Tiene que hacer daño Pung Tiene que hacer algo Tiene que ruper Uf Se come el Chimi Se come el Chimi Shine Acá los puñitos Damos plus El salto de Shine Que le funciona muy bien Serum con la lata Buscar el throw Y el slide Salto de Pung Confirmación Si señores Va a buscar Matarlo Pung Aquí Pero aún está vivo Shine Con un pixel de vida Y una lata cargada Cuidado Pung No te descuides El throw Para llevarlo al corner Donde lo quiere tener Con Kimberly No te descuides Pung Está temeroso Pung Vamos a ver Shine Con paciencia Buscando una entrada Ay Cuidado Cuidado Se libra Pung Dice que no Shine señor Esperando su momento A ver si consigue un comeback Pung Tiene que matarlo Tiene que eliminarlo Entrada con el salto Para la esquina No hay lata Pero se come el overhead Se come el overhead Y se le llena el level 3 a Shine Señores Robo Depart de Shine Wow Que paciencia La de Shine Para llevarse esa ronda Robándole a Pung Señores Krimula Oye dale like a la vaina Y compártelo con los tibes Dile mira Mira el video en top 7 Que mira esa Kimberly Mira esa crema Comparte el video en los grupos Dale a la vuelta Márbaro Buenísima de Shine Señores Excelentísima A ver si Pung Puede recuperarse Luego de ese robo Porque mentalmente Tiene que estar exauto Ya Psicológicamente Pung Tiene un daño En su cabeza Luego de ese robo Y de que Shine Lo lleva 2-0 Rápido Vamos a ver Buscando la entrada Pung Con los puñitos De Kami La paciencia Está jugando muy bien El Spacing Y el Puxy Game Señores Shine Está jugando perfecto Sin desesperarse No me salte Que te está moviendo No me salte Que yo soy el que tengo La paciencia Y que estoy jugando Puxy Game Y Spacing No Calmado Aprovechando cada punish Shine Presión en el Ay lo vieron GGs 3-0 Gana Shine Señores Dale like a la vaina Suscríbete Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!